Llegó el momento que en las murallas Va a comenzar en la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Samira, mira, santa degua, porque esto es África Samira, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samira, mira, santa degua, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Hasta ganar cada batalla, ya lo que siento Hay que empezar tercero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samira, mira, santa degua, porque esto es África Samira, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samira, mira, santa degua, anawa, ah, ah Samira, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samira, mira, santa degua, porque esto es África Samira, mira, 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 eh, guaca, 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 Porque esto es África